vamos a seguir grabando lo que nos queda de este directo ahí tenemos ya la pista abajo estamos ya a 8500 pies vamos a estar bastante alto así que vamos a empezar a descender para entrar a la pista 25 ahí tenemos al frente lo que es el sector de tierra del fuego y estamos próximos a aterrizar seguimos descendiendo estamos a 7800 pies en descenso bastante despejada colocamos para que no haya tanto lag y como podemos ver toda la costa de la estrecha de Magallanes estamos a 9 millas seguimos descendiendo 8 millas si descendiendo entonces toda la vista de de un avión la verdad se ve bastante bastante bien ya nos vamos a preparar ahí para seguimos descendiendo vamos a 6200 pies 6200 pies ahí tenemos algunos cruceros al lado ahí es que se pueden ver ahí está la pista 25 vamos a tener que hacer un poco de espera por acá está un poco alta seguimos descendiendo este es nuestro mapa como podemos ver 4300 pies seguimos haciendo nuestra espera igual 106 nudos ahí se puede abrecer el estrecho de Magallanes en su esplendor 4000 pies seguimos descenso seguimos descenso 6,3 millas creo que decía nos aprovechamos a la toda la gente que nos va a ver en esta retransmisión espero que les haya gustado este vuelo en realidad virtual ¿ya? haciendo algunos ajustes algunas pruebas pero aquí ya más adelante podamos hacer algo más de lo mismo ya con nuestros amigos que nos quieran acompañar tenemos pista pista al frente ya bastante rápido vamos muy alto muy alto así que vamos a sobrevalar la pista y vamos a hacer una entrada aprovechamos de mirar la que es la el aeropuerto de Carlos Ibaños del Campo ahí ve pistado 5 aeropuerto de pago es nuestro amigo de simulación extrema se los recomiendo abrir unos aeropuertos espectaculares de diferentes lugares del mundo escuchamos a saludar a nuestro amigo César que nos va a estar viendo la retransmisión retrasmisión sobrevolando el aeropuerto está ahí en el campo tal cual tal cual 800 pies esta es esa entrada que se ve ahí que conecta con la ruta 9 esta es la base aérea la base aérea que está pegada al aeropuerto y vamos a hacer una entrada corta para apresar vamos trimando un poco el avión los flas no van a alcanzar voy a decir hay un punto flas para descender vamos a bajar la velocidad pero muy rápido otro punto esclav bienvenido a Carlos Reche ahí estamos en el simulator en VR y va haciendo algunas pruebas esto cayó esto cayó lo que cayó ya que no sé por qué motivos quedaban pegadas pero si lo voy leyendo nos echamos a nuestro amigo Carlito desde México y nuestros seguidores llevamos como dos años ya en esta página y se ha hecho muy linda amistad ahí con varios amigos la pista 2.5 va un poquito mejor que la última ya lo que es potencia sí tenemos pistas frente otra delinearnos aterrizaje no se escucha el ruido del avión ahí hay que después hay que ver el sonido ah ya sé ya sé qué pasó ya ya voy a hacerlo aquí pero lo corrijo de seguida amigo Carlito y hacerlo aquí porque no se escucha concentrarnos un poco en el aterrizaje al límite 60 nudos un poco alto pero vamos a tratar de aterrizarlo y después vemos el sonido del simulador descendiendo descendiendo y cortamos potencia un poco la nariz un poquito corrida pero ahí se está agregando perfecto estamos en tierra clap up vamos a 36 nudos vamos a parar el avión acá y vamos al tema del audio vamos al tema del audio amigo carlito a ver dejarse las gafas y ver por qué no está sonando esto ya sé por qué no está sonando esto cambian algunas configuraciones de acá ahí yo creo que se está escuchando ahí sí ahí sí se ha escuchado son detalles bien bien ahí carlito ahí no está ya hoy día el turno mañana 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 vamos oye aprovecha de decir si se ve bien o no si se escucha vamos a despegar de nuevo y vamos a hacerlo en la 13 agera posterior estamos en berra y gracias gracias a la gente que nos está viendo a través de nuestra página de rambal games oye no se olvide compartir de compartir este directo de que la verdad cuesta bastante como se llama acepto este tema del BR ahí lo estoy tratando de ver ahí digan si se ve bien y si se escucha bien porfa ahí vamos a hacer un despegue corto no alcanza la pista de acá suelo y vamos a despegar de nuevo ahí sí ahí sí perfecto perfecto vamos a despegar y vamos a sacar parking brake vamos se tiende a ir hacia la izquierda un poco el avión ahí pero los vamos manejando con los pedales ahí estamos casi casi se despega pero con muy poca pista como se puede ver ahí bajamos los flaps y estamos en el aire de nuevo ahí me pueden decir si se está si se escucha el audio ahora del avión o la música de fondo ahí que que dejé ahí para para esta presión ya ahí vamos hacia la de la ciudad vamos a los lados de porveril vamos a ver si regresamos en porveril vamos a mil pies vamos a tener un poquito a esta altura ahí lo único que me quedaron muy chiquititas las letras paralelas a ustedes pero pero bueno ahí si se me estaba desviando el curso ahí no te olvides de compartir este directo si te gusta y darle notify cada vez que estemos en directo en payback te estaba estar avisando ahí de nuestras transmisiones de al frente se puede ver lo que es la ciudad de porvenir si que vamos para allá para allá porvenir porvenir para probar la suya está viendo el menú acá abajo y vamos a avisos comerciales ahí vamos hacia poder venir la verdad es bastante complejo volar en VR hay ciertos detalles ahí que hay que ir acostumbrando a ese más que nada vamos a colocar nuestros avisos ahí del notify vamos a dejar ahí cada vez que estemos en directo escriben en el cuadro de comentarios debajo notify tal como sale y van a poder la Facebook les va avisar que estamos en directo vamos en la ciudad un rumbo a la ciudad de poder venir como se puede ver no sé si se alcanza a ustedes ahí tenemos unas embarcaciones ahí vamos sobre la estrecha de Magallanes volando dice está bueno el Boeing 37800 si está bastante bueno me imagino que en VR debe ser pero brutal brutal debe ser pero con calma lo vamos a ir probando el día es que no me metí al simulador en realidad vamos a poner actividades últimamente pero acá estamos de vuelta aprovechando los tiempos ahí para retomar los vuelos está muy bueno el cuadro ahí de chat se me queda me queda ¿cuánto se llama? pegado ahí chat debe ser algo que haya que configurar con más calma seguimos 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 como está de colocar una vista una vista externa idea pero ya con flap con razón no sentía medio pesado ahí como podemos ver podemos entrar en lo que es la ciudad de punta arena el aeropuerto que despegamos tenemos embarcaciones igual abajo ahí como estamos viendo ya estamos al frente ya tenemos ya lo que es el la ciudad de por ver estamos elevando el estrecho de magallanes para la gente que se está incorporando a la transmisión o la retransmisión el play simulator el día de hoy el BR ya estamos viendo este vuelo especial vamos a mostrar un poco las gafas ahí vamos a configurar algo que nos faltó que es la botonera voy a cambiar las vistas así me parece que si puedo ir apretando los botones ahí vamos a hacer una prueba ahí está el aeropuerto vamos a ver si nos funciona lo que son las vistas interiores perfecto perfecto tanísimo ahí sí ahí sí así como tengo las gafas tengo una botonera que está al lado quizá la que me permite cambio las vistas pero yo no sé si no me permite y si yo entro a la pantalla que les digo por ejemplo se va a empezar a la hierba ahí se ve bien ahí se ve bien pero cambio no se va a ver perfecto un port ahí tenemos el apuerto que habitaban fuertes martínez ahí en la ciudad de por ver ya media hora ya de vuelo en BR es espectacular como se ve bueno a ustedes se le ve un poquito a lo mejor tiembla lo que es la imagen eso es producto de los movimientos que tengo yo de la cabeza pero yo acá interiormente veo súper súper bien pues tenemos todo aquí el panel ven vamos a 6.000 200 pies vamos a empezar a descender ya para ir aterrizando a que hay una vez a la torre que vaya a torres del panel si yo creo que el próximo vuelo ya lo vamos a hacer las torres del panel vamos a ir desde natal y vamos a las torres por ahora como estamos en fase experimental de esto hace tiempo igual yo creo que lo hice pero hace tiempo que no dejé ocupar las gafas y se actualizó todo actualizó todo lo que es el software de oculus y tuvimos que hacer unas pequeñas reconfiguraciones para poder lograr lo que estamos viendo ahora de hecho es bien complejo porque yo tengo varias pantallas acá que estoy viendo al mismo tiempo que la aplicación de lo que es el software de stream tengo otras pantallas lo que es el whatsapp el facebook estoy viendo varias pantallas a la vez pero bien esa es la idea de ir aprendiendo esto y conociéndolo un poquito más ya no he visto muchos streamers que hagan en VR muy muy pocos muy pocos y lo complicado de esto es cuánto se llama mantener las fluidez o sea de volar conversar con ustedes ver los controles etc tiene su complejidad ahí estamos ya 12 millas no se si se alcanzan a ver les transmito ahí dice estamos a 11 millas tenemos el aeropuerto ya encima ya vamos a colocar un punto flap ti no se no se no se lo 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 complicado llevar estas gafas al euro complicado tengo todo acá no más una vez la llevé pero ni de pescarla así que a lo mejor no la llevo y ahí vamos estamos a 7 millas de aeropuerto vamos descendiendo capitán fuentes martínez recién me tomaron los flores pero drásticamente tengo pistas al frente vamos a colocar el cuadro de chat vamos a concentrar en el aterrizar está mirando ahí se me corran las pistas se me corran la pista ahí está este aeropuerto yo lo tenía descargado ahora no sé por qué creo que sale solamente la pista ah no si está si está ahí a medida que me voy acercando se está yendo el perfecto vamos ya pista al frente 22 nudos vamos un poco rápido está avisando 100 metros perdón 300 metros la pista nos cansa ver qué número es creo que la 0-9 así la pista bastante más corta que la de punta arena 60 nudos quedamos que desciende y entierre 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 lo que nos colocamos ya nuestra los frenos mira si se va a tocar pero ahí está con los pedales bordeando ahí justo 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 sin los flaps con los pedales igual el personal de tierra mira que no está haciendo señas un poco rápido ahí mira que no está haciendo señas el hombre vamos a que le vamos a atropellar y no levanto nunca los brazos ahí pero se puede ver que ya aterrizamos no sé no sé si se alcanza a ver ahí cambiar la vista exterior ya estamos aterrizados 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 acá no podemos ver ya en tierra apagamos nuestros motores vamos a hacer otra vista a ver si podemos hacerla la vista exterior esta vista vamos a acercar estamos ya aterrizados ahí todavía sigue haciendo 6 aquí avance pero ya en realidad ya estamos listos vamos a leer los comentarios excelente dice ah el aterrizaje muchas gracias de hecho las gafas ayudan bastante 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 ahí para lo que es el aterrizaje súper bien estamos viendo lo que es el aeropuerto vamos a cambiar un poco la vista aquí no ustedes no se le no se le no se le la quiere a ver la dice eso sería mi gasos pero aquí vamos a cambiar las gafas la dice espero que les haya gustado este este vuelo y bueno para la próxima ya lo estamos haciendo algo similar como pillaron ahí las torres del painer vamos a ver como salen vamos a ver como salen ahí un cuadro de chat donde está este cuadro de chat un cuadro de chat más o menos no va a ir bien ahí sí ahí sí si toca ahí estoy leyendo los comentarios ya levantáis así que gracias por la por la sintonía y está viendo en una próxima ya cuídense cuídense bye 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 si te gusta nuestro contenido te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube activa la campanita dale notify en la caja de comentarios para que cada vez que estemos en directo facebook te notifique dale like y comparte este stream un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.